Te lo pido pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a actuar Te lo pido pa' que bailes, pa' que te puestes y no bailes Hola, te lo pido pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a actuar Yo la conocí y yo mi hijo me va a quitar Yo lo le mide en tu toco, tu carita de brillar Y si ya miran mi no lo puedo, va a quitar, no consiste yo a estar Y la tira, 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 y la tira En la boca, si te lo lograría que use, cosas lindas, te dividiré Y en el ruido, de lo más he visto, lindas, me pide por tu mirawa Dile el brillo de tus ojos, teúcere de mi cuerpo Y ese dos ha de at Armstrong, te compete la de mi cuerpo Te gole con noquilla y yo mi hijo se va a quitar Yo lo le mide en tus ojos, tu carita de brillar Dile que matita